La furia de los habitantes del barrio El Porvenir en Soacha la desató un hombre que al parecer habría violado a dos pequeños estudiantes del colegio Las Villas en horas de la tarde y que permanecía dentro del colegio. Uniformados de la policía custodiaron la institución, mientras que la gente reclamaba que sacaran al hombre. Luego comence un enfrentamiento, los manifestantes con palos y piedras y la policía con armas de fuego y gases lacrimógenos. En plenos disturbios, motorizados de la policía ingresaron a la institución. En las calles, otros uniformados perseguían a algunas personas. Incluso algunos habitantes atentaron contra las instalaciones del centro educativo. Después de cinco horas y medio de la tensión y violencia, los uniformados lograron sacar al supuesto violador vestido de policía. Horas después del grave incidente, la policía entregó el primer balance de lo ocurrido. Tres civiles y dos policías resultaron heridos. La policía explicó que los uniformados del municipio utilizaron sus armas para dispersar a la turba que quería agredir al hombre, al que acusaban de violar a una menor. Luego de tres horas, el supuesto abusador fue protegido y llevado a la sede de la fiscalía en Soacha, donde le realizan exámenes médicos, para verificar si agredió sexualmente al niño. La policía pide a la patrulla para tratar de sacar el conducido e iniciar el proceso de judicialización y agreden a las patrullas. Los dejan encerrados dentro del colegio y la comunidad pedía que los soltaran para que ellos hicieran justicia por su propia mano, cosa que no se puede legalmente. Los dejan encerrados dentro del colegio y la comunidad pedía que los soltaran para que ellos hicieran justicia por su propia mano, cosa que no se puede legalmente.